Metrópolis Muy lejos de allí, arriba en los cielos, el sol, la vida. ¡Gracias! 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 El turno de mil. ¡Gracias! 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 La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la superficie de la tierra. ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. Y arriba, un jardín de placer para los hijos de los amos de Metrópolis. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! La ciudad de los trabajadores, muy por debajo de la tierra. ¡Gracias! era esa. Solo es la hija de un trabajador. Las enormes máquinas están a mucha profundidad bajo la tierra, aunque por encima de la ciudad de los trabajadores. Los trabajadores de la ciudad de los trabajadores de los trabajadores de la ciudad de los trabajadores ¡No! 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 ¡Gracias! Llevame ante mi padre ¡Gracias! John Frederson, el amo de Metrópolis ¡Padre! ¡Gracias! Ese tipo de accidentes es inevitable ¿Por qué se le ha permitido a mi hijo bajar a la sala de máquinas? ¿Por qué fuiste allí? Quería ver cómo eran mis hermanos ¡Gracias! 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 Padre, sus manos fueron las que construyeron nuestra ciudad Pero, ¿a dónde pertenecen las manos según tu esquema? Al lugar adecuado a las profundidades ¿Qué harás si se vuelven contra ti algún día? ¡Gracias! ¡Gracias! El capataz de la sala central de Dinamos ha llegado con un mensaje urgente ¡Gracias! ¡Gracias! Más plano, señor. Más plano, señor. Joseph, ¿por qué no has sido tú quien me ha traído esos planos? Estás despedido. Ve al Banco G para cobrar tu salario. Más plano, señor. Más plano, señor. Más plano, señor. Más plano, señor. Padre, ¿no te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? ¿No te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? No te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? Joseph, ¿no te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? Joseph, necesito tu ayuda. Tengo que ir a un lugar lejano, a las profundidades en las que viven mis hermanos. No te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti, ¿no te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? No te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti, ¿no te das cuenta de lo que significa ser despedido por ti? ¡Gracias! La máquina. Alguien ha de quedarse con la máquina. Yo lo haré. En el centro de la ciudad había una casa vieja. En ella vivía Rodman, el inventor. John Fredersen. Por fin he acabado mi obra. He creado una máquina a imagen del hombre que nunca se cansa ni comete errores. A partir de ahora, ya no necesitaremos obreros humanos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿No ha valido la pena perder una mano para poder crear los trabajadores del futuro? ¡La máquina humana! Deme otras 24 horas y le traeré una máquina que nadie será capaz de diferenciar de un ser humano. Como siempre, cuando mis expertos me fallan, vengo a pedirte consejo. Desde hace varios meses, venimos encontrando estos planos entre las ropas de los trabajadores. ¿Qué significan? ¡Vamos! A las dos, al final de este turno, ella ha convocado otra reunión. ¡Vamos! A las dos, al final de este turno, ella ha convocado otra reunión. A las dos, al final de este turno, ella ha convocado otra reunión. ¡Padre! ¡Padre! No sabía que 10 horas podían ser una tortura así. Son los planos de las antiguas catacumbas. Están mucho más abajo que los niveles inferiores de la ciudad de los trabajadores. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué puede haber allí abajo que interese a los trabajadores? ¡Padre! 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 Los que proyectaron la torre no se interesaban por los obreros que la construían! Los himnos de alabanza de unos pocos se convirtieron en la maldición de muchos. ¡Padre! ¡Padre! ¡Gracias! Entre el cerebro que inventa y las manos que construyen, debe haber un mediador. Al corazón le corresponde lograr el entendimiento entre ambos. ¿Pero dónde está nuestro mediador María? Ten paciencia, seguramente llegará pronto. Esperaremos, pero no por mucho tiempo. Rodbang, construye tu robot con la apariencia de esa chica. Esconde a la chica en tu casa. Enviaré el robot allá abajo con los trabajadores para que siembre la discordia entre ellos y destruya la confianza en María. Déjame aquí, John Fredersen. ¡Gracias! 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 Hasta mañana en la catedral. ¡Gracias! 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 Los siete pecados capitales. ¡Gracias! María estaba prisionera en casa de Rothman. ¡Gracias! 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 Ven, haré que el robot se te parezca. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está María? Está con tu padre. ¡Gracias! La copia es perfecta. Ahora baja con los trabajadores y destruye las enseñanzas de María. Anímalos a cometer actos criminales. ¡María! ¡Gracias! 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 Ahora veremos si la gente cree que el robot es una criatura de carne y hueso. ¡Gracias! 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 John Fredersen está buscando una excusa para usar la violencia contra los trabajadores. María, tú siempre has predicado la paz, pero ahora el robot ha sido enviado para incitar a los trabajadores a la violencia. María, los trabajadores creyeron que el robot era María. Os he pedido paciencia. Pero vuestro mediador no ha llegado ni llegará. María está incitando a los trabajadores para que se rebelen. Les ha dicho que lo destruyan todo. No puedo creerlo. 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 Habéis esperado pacientemente demasiado tiempo. Ha llegado la hora de actuar. ¿Por qué habríais de mataros trabajando para que se beneficie el señor de Metrópolis? ¿Quién hace funcionar las máquinas? ¿Quiénes son los esclavos de las máquinas? ¡Que paren las máquinas! Destruid las máquinas Tú no eres María María predica la paz, no la violencia Esta no es María El hijo de John Fredersen ¡Matadle! ¡Que nadie se eche atrás! ¡Vamos a destrozar las máquinas! ¡Vamos a destrozar las máquinas! ¡Gracias! 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 Ningún hombre, ninguna mujer se quedó atrás. ¡A la sala de control! ¡Gracias! 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 María pudo escapar. ¡Gracias! 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 Sí, tú eres la verdadera María. Al conducto del aire, rápido. Las reservas han ardido. 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 Salva a los niños. Les diremos a los trabajadores que están a salvo. Llevémoslos a los jardines eternos. Las reservas han ardido. Las reservas han ardido. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están vuestros hijos? La ciudad de los trabajadores está bajo el agua. ¿Quién os dijo que destruyerais las máquinas? Estáis locos. ¿No sabíais que eso significaba la destrucción? La bruja. Es la culpable de todo. ¡Encontradla! ¡Matadla! Contemplemos cómo se va el mundo al cuerno. ¡Matadla! 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 María. 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 Si el populacho te ve, me matarán por haberles engañado. María. 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 ¿Dónde están nuestros niños? El hijo de John Fredersen ha salvado a vuestros hijos. ¡Salvad a mi hijo! ¡Viva! Gracias al cielo. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Gracias al cielo. No puede haber entendimiento entre las manos y el cerebro si el corazón no actúa como mediador. Gracias al cielo. 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 Gracias.